Vas a hacer tu podcast, hazlo con nosotros, Resorte Media, porque tenemos los espacios fílmicos, pero también la mejor calidad de audio del mercado y la librería audiovisual más basta. Puedes trabajar a nivel personal o empresarial y darte a conocer de más de que también te damos la asesoría para posicionar tus contenidos en YouTube y Facebook. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer que tu creatividad quede con la más alta calidad audiovisual. El ex candidato presidencial del PLD en las elecciones del 2020, Gonzalo Castillo, ha sido reconocido a nivel, digamos, popular como una persona dificultosa para, digamos, concatenar las ideas. Pero eso es básicamente dislexia, lo cual no significa, no quiere decir que mentalmente esa persona tenga problemas para hacer un mapa lógico del mundo. Pero irónicamente, la misma persona que fuese indicada por todos nosotros como un individuo lerdo, está por lo visto dando pasos inteligentes en el proceso más oscuro y tortuoso que le ha tocado vivir al danilismo. ¿Y por qué decimos que, a diferencia de Simón Lizardo, José Ramón Peralta o Donald Guerrero, Gonzalo Castillo podría salir totalmente incólume de este proceso? Bueno, eso es lo que vamos a revelar justo ahora de la mano de una primicia tipo bomba que tenemos. Fuentes. Oigan bien, fuentes de la Procuraduría General de la República nos han confirmado que Gonzalo Castillo ya en múltiples ocasiones ha visitado a la indomable. ¿Y quién es la indomable? La procuradora Miriam Germán. Y la razón por la cual incluso los periodistas no se han percatado de la presencia de Gonzalo Castillo obedece a que Gonzalo entra por atrás en la más absoluta discreción y fuera del foco de los reporteros, paparazzis e imprudentes. Oigan lo que estoy diciendo. Gonzalo Castillo en múltiples ocasiones ha estado en el despacho de la indomable Miriam Germán. Si nosotros dijésemos después de revelar esta primicia que Gonzalo Castillo ha delatado a alguien, a un compañero o al mismo Danilo Medina, estaríamos mintiendo. Porque no se sabe con precisión lo que han hablado hasta ahora, Miriam Germán y Gonzalo Castillo. Me gustaría saber si en esas visitas estaban también presentes los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ahora, nosotros tenemos que lamentablemente imaginar que esas conversaciones versan sobre los temas que ya todos conocemos. Que si Danilo Medina, que si John Alain, etcétera. Cualquier información que quieran, que quieran ellos tres, que pueda ayudar a recomponer el asunto. Me refiero a expedientes más sólidos. Repito, no podemos precisar que Gonzalo Castillo ha delatado a Danilo Medina. Pero su presencia en la procuraduría no pudiera tener para nosotros otro fin. En todo caso, esa parte de qué exactamente ha conversado Gonzalo Castillo con Miriam Germán, de momento queda a nuestra imaginación. Ahora bien, hay un dato que demuestra que Gonzalo Castillo fue muy inteligente con todo esto. Y tiene que ver directamente con la persona que él contrató para que sea su abogada, que al mismo tiempo es la mediadora. Estoy hablando de Laura Acosta. La misma que es sobrina, si no me equivoco, de Uchilora, es hija de Piquilora. No, Laura Acosta la misma que ganó de vuelta para el estado los terrenos de Bahía de las Águilas. Pero se sabe que Laura Acosta es buena amiga de Miriam Germán y que su relación con Jenny Berenice y Wilson Camacho es una relación humanamente muy cordial. Por eso decimos que seleccionar a Laura Acosta como su abogada fue un movimiento, una decisión muy inteligente de Gonzalo Castillo. Pero ahora quiero ir a otro aspecto que no se ha tocado, pero que está ahí, que se puede ver, señores. Gonzalo Castillo está no solo distanciado de Danilo Medina, sino también del Comité Político del PLD, lo cual se hace sospechoso porque estamos hablando del hombre que se veía no solo en campaña, sino antes de la campaña. Se veía intermitentemente y con mucha frecuencia haciendo coro, como se dice en buen dominicano, con Danilo Medina. Pero ahora, sospechosamente, Gonzalo Castillo brilla por su ausencia en el entorno de Danilo Medina. Literalmente hablando, se puede decir que, por lo visto, o la frase, si Danilo supiera en lo que anda Gonzalo Castillo. Oigan bien, si Danilo supiera en lo que anda Gonzalo Castillo. Entrando por detrás, en la Procuraduría, al despacho de doña Miriam Germán, la indomable. Señores, estamos en Patreon y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure, que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financista. Así de simple. Amén de las marcas que nos apoyan. Amén también de, digamos, de la colocación de YouTube. Impolíticamente correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias de antemano. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel y el precio. El precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061. Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedon felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedon porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedon pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedon. Una información extraoficial no confirmada. La reacción de Nelson Arroyo tras enterarse que Roberto Ángel Salcedo va para el hotel, que es donde está él. A Nelson Arroyo se le había prometido también un ascenso y cabe preguntarse a dónde lo van a mandar porque Indotel es uno de esos organismos del estado que más desean los aspirantes a funcionario. Honestamente, el único cargo que uno ve tiene que estar en palacio o no sé, honestamente, porque Indotel es como que tú llegaste ahí y ya ahí te parqueaste. Pero aunque aún no ha salido el decreto de Roberto Ángel, que por cierto, hay que decir que si Luis Abinader entendía que Roberto Ángel Salcedo debía estar en Indotel, es evidente que la apreciación política, la estima política que le tiene que le tiene Luis Abinader a Roberto Ángel Salcedo es literalmente hablando desmesurada porque ese tipo de cargos se reservan no solo para personas que tengan méritos intrínsecos, sino para individuos que hayan aportado, no económicamente, sino que hayan contribuido a ser el networking ganador de cara a un proyecto presidencial. Y es evidente que Roberto Ángel Salcedo no cumple con al menos ese segundo requisito, pero cuentan que Nelson Arroyo está preocupado porque a él aún no se le ha dicho para dónde va. Y de repente usted puede ver eso como algo apático, como algo desaprensivo por parte del presidente. Ahí lamentablemente tengo que decirle que no, porque parte de manejar el poder, parte de tú hacerte sentir con el poder, tiene que ver estrictamente con que nadie sepa cuál decisión tú vas a tomar y mantener esa incertidumbre, esa expectativa, porque son precisamente esas, esa incertidumbre general, esa expectativa, lo que no solo les recuerda, sino que también le reconfirma al otro quién es el jefe. Y en este caso el jefe es Luis Abinader. Nadie sabe lo que está pasando por su mente ahora mismo. Si el presidente ya ha somatizado en efecto, en efecto, el ritual del poder, sabe que solo está en su mente los nombres de la gente que él va a quitar, la que va a poner, la que se va definitivamente, la que va a trasladar, la que va a ascender, etcétera. Porque si el presidente de manera imprudente deja filtrar eso, entonces se pierde gran parte de la magia, se pierde gran parte de la mística del poder. Por eso Nelson Arroyo está preocupado, porque ya anda corriendo por ahí el decreto de Robertico para Indotel, pero a él no se le ha dicho nada, pero es que el presidente no le puede decir nada. Es preferible que él se quede así, con esa tensión hasta que finalmente se reconfirme si va para un lugar mejor que el Indotel. Pero de momento, Nelson Arroyo siente que lo han dejado en el aire. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida, conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a Ser Solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, llama o escribe al teléfono que ves, en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. En un comentario que hicimos hace ya varios capítulos, hablábamos, digamos a través de un análisis que se hizo, de la gran posibilidad de que Hipólito Mejía, cuando dijo aquello de que Eduardo Estrella debía seguir en el Senado, hablase no por cuenta propia, sino que simplemente estaba dando un mandado del presidente Luis Abinader. Pues bien, las declaraciones de la senadora Ginette Purnigal diciendo que ella no es muchacha de mandado y que una persona que ha sido seleccionada para representar los intereses de todo un país no debe estar mandando a otro a decir cosas, refiriéndose directamente a lo que dijo Hipólito. Ginette Purnigal confirma con esas declaraciones la lectura que hicimos nosotros de eso que dijo Hipólito a través de un comentario en donde planteábamos que eso iba a ser visto como, digamos, como un mandado de Luis Abinader, aprovechando que Hipólito de momento quiere estar a disposición del presidente porque Hipólito no quiere que le quiten o que le muevan ningún funcionario, aunque ya le quitaron una ficha clave como lo es César Cedeño, que para colmo lo mandaron para Puerto Rico. Lo quitaron de bienes nacionales y lo mandaron para Puerto Rico. Pero bueno, Ginette Purnigal se queja, pero yo voy a agregar algo más, digamos, después de esas declaraciones de ella. Usted puede estar seguro de que no solo es ella quien entiende, quien interpreta que Hipólito Mejía habló por cuenta, por mandado de Luis Abinader. Y usted se dirá, pero ¿por qué el presidente optó por eso siendo presidente? Bueno, pues porque se trata de los senadores de su partido. Y se trata de que él está sacando el pecho por una persona, un político, digamos, que no tiene mácula en su trayectoria, como lo es Eduardo Estrella. Pero Eduardo Estrella no es del PRM. Y además, ellos tienen un argumento fuerte, que no es solamente ese de que Eduardo no representa el PRM, no, sino el hecho de que Eduardo Estrella tiene ya dos años en el Senado. Nada más equitativo, nada más equilibrado que dejar a Eduardo Estrella dos años y luego que lo releve otro. Pero el presidente no está en eso. El presidente quiere dejar a Eduardo Estrella dirigiendo el Senado. Y yo no sé qué es lo que hay en el Senado, que el presidente teme que al colocar a un senador de su partido se le arma un escándalo. Porque trascendió cosas así que se saben extraoficialmente. Que cuando al presidente se le cuestionó sobre ese tema y de por qué la resistencia y por qué ese apego a Eduardo Estrella, una de las razones que dio Luis Abinader habría sido de que es una persona tranquila, de que es una persona que no da escándalos. Parece ser que el presidente teme que una Farid Raful, por ejemplo, que una Jeanette Burnigal le haga un show en el Senado. Pero algo queda claro. Luis Abinader no confía en sus propios legisladores para dirigir la presidencia del Senado. Gracias al ver el vídeo.